Hola, soy FNT y estás en el canal Grandes Autores. Hoy vamos a escuchar a William Shakespeare, inglés nacido en el año 1564 y muerto en 1616. Vamos a escuchar un soneto llamado Amor Verdadero, el cual describe de una manera sublime lo que es el verdadero amor. No, no aparta a dos almas amadoras, adverso caso ni cruel porfía. Nunca mengua el amor ni se desvía, y es uno y sin mudanza a todas horas. Es fanal que borrascas bramadoras con inmóviles rayos desafía. Estrella fija que los barcos guía, pide su altura, mas su esencia ignoras. Amor nos sigue la fugaz corriente de la edad, que deshace los colores de los floridos labios y mejillas. Eres, eres eterno amor. Si esto desmiente mi vida, no he sentido tus ardores, ni supe comprender tus maravillas. Espera, no te vayas todavía. Te dejo otro de mis vídeos. Sigue sintiendo poesía. Sigue sintiendo poesía.